Hoy en ¿Cómo se hace? vamos a preparar una deliciosa receta Magre de pato con frutas rojas Es una receta que se puede hacer para días especiales o celebraciones familiares Os va a encantar Para ello necesitamos los siguientes ingredientes Que son aceite de oliva, sal, magre de pato, albahaca, pimienta azúcar, cal de carne Y como no, frutas rojas, grosellas, moras, frambuesas Vamos a hacer la receta Lo primero que haremos es nuestras frutas rojas las vamos a cocer para hacer la salsa Para ello, de las que tenemos reservadas, que en los ingredientes sabéis las cantidades Ponemos la mitad y las cubrimos con agua Como he dicho, todos los ingredientes, las cantidades están al final del vídeo Le añadimos un poquito de sal Y un poquito de pimienta Y esto lo vamos a poner al fuego A calentar Pero mientras tanto lo que vamos a hacer es coger el magret Y por la parte grasa, la piel, vamos a hacer unos cortes Para que así cuando lo vayamos a asar se hacen mejor Hacemos unos cuantos cortes, como veis en el vídeo Y ya lo tenemos preparado Vamos a preparar la cocción de las frutas rojas unos 5 minutos Cuando empiece a hervir Y por otro lado, vamos a hacer con las siguientes frutas rojas que nos ha sobrado Un almíbar ligero Para ello usamos las proporciones del doble de azúcar que de agua Lo tenéis al final, la cantidad Y lo añadimos Vamos removiendo bien Para que no se nos pegue Y hacer el almíbar Y una vez el almíbar esté hecho Que ya está hirviendo Añadimos nuestras frutas rojas Y dejamos también cocer unos 5 minutos más o menos Y esas frutas también las reservamos Tenemos por un lado las que van a ser la salsa Que ya están hechas Las hemos reservado Y el almíbar ligero que también está hecho Y lo reservamos Ahora nos vamos a centrar en el magret Porque se hace rápido En una sartén ponemos el magret por la parte grasa Y lo asamos 6 minutos por cada lado Así que lo salpimentamos Importante Y le damos, como he dicho, 6 minutos por cada lado Una vez ya está Lo reservamos y lo tapamos con papel de aluminio Para que no se nos enfríe Y mantenga todos los aromas Y en esa sartén que hemos asado el pato Vamos a hacer la salsa Echamos el caldo de carne Y dejamos reducir Y mientras tanto Las moras que habíamos dejado para la salsa Las vamos a triturar ¿Veis? El caldo de carne ya está reduciendo Ahora añadimos La salsa de moras Que habíamos hecho con la sal y con la pimienta Y como veis sale una receta fantástica Y las otras del almíbal son para decorar Ahí tenéis los ingredientes Espero que os guste Y votéis el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!